Bienvenidos a Actividad Parlamentaria, un resumen semanal de la gestión del Parlamento Andino. El pasado 4 de septiembre, el Parlamento Andino realizó la conformación y ceremonia de juramentación de los nuevos integrantes del Parlamento Andino Universitario de la Universidad del Magdalena. Con el propósito de impulsar el liderazgo juvenil en la región a través del programa Parlamentos Andinos Juveniles y Universitarios, el organismo realizó la conformación y ceremonia de posesión de los nuevos integrantes del Parlamento Andino Universitario de la Universidad del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta, Colombia. El vicepresidente del Parlamento Andino por la República de Colombia, senador Juan Carlos Restrepo, junto al secretario general, doctor Eduardo Chiliquín Gamazón, encabezaron la ceremonia realizada en el Auditorio Julio Otero Muñoz del Alma Mater, junto a los 25 estudiantes que integran el ejercicio democrático, la vicerectora académica de la Universidad del Magdalena, doctora María Dilia Mieles, el director de Desarrollo Estudiantil, mágister Jesús David Suescún y la comunidad educativa. El vicepresidente del Parlamento Andino por Colombia, senador Juan Carlos Restrepo, expresó su profundo agradecimiento a la Universidad del Magdalena por haber acogido la idea de realizar un programa de participación juvenil que apunta a la formación integral del Libres. Nuestro compromiso con este centro universitario, que fue uno de los pioneros en este programa ambicioso que ha emprendido el Parlamento Andino en estos últimos años, para tratar de generar nuevos liderazgos en nuestra región, nuevos liderazgos que sirvan para precisamente en momentos de crisis como los que vivimos, encontrar alternativas, alternativas que nos representen políticamente, socialmente. Y es aquí, justamente en las universidades, en la universidad pública en particular, donde tienen que nacer esas nuevas posibilidades de representación. A su turno, el presidente del Parlamento Andino Universitario, Isaid David Orozco, estudiante de séptimo semestre de Derecho, afirmó que su objetivo es aportar a la universidad y sus comunidades a través de soluciones y alternativas que surjan desde la academia. El pasado 8 de septiembre, los parlamentarios andinos por Ecuador realizaron la sesión plenaria en la ciudad de Ibarra. Con el objetivo de promover la participación ciudadana, escuchar sus propuestas, sus necesidades e intercambiar experiencias, la representación parlamentaria del Ecuador llevó a cabo su segunda sesión en territorio en la ciudad de Ibarra. La sesión tuvo lugar en el auditorio del Ministerio de Cultura y Patrimonio en la Ciudad Blanca y su eje central fue el tema de los procesos económicos y las exportaciones. En las instalaciones del Parlamento Andino, los días 7, 8 y 9 de septiembre, la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios, ILAE, dictaron un seminario de tesis doctoral para alumnos que cursan el doctorado en Derecho que dichas instituciones imparten en nuestra sede central. En el doctorado tenemos cuatro módulos, son tres obligatorios y un módulo que es opcional. Cada módulo está conformado por cuatro materias que se cursan durante dos semanas, así que además del cursado de los tres o cuatro módulos, dependiendo de los casos, los alumnos deben elaborar una tesis doctoral. Y justamente mi trabajo tiene que ver con colaborar con los alumnos para ir pensando ya en la elaboración de esas tesis en el campo del derecho. En este mes de septiembre, autoridades del Parlamento Andino se reunieron con la canciller de Ecuador, doctora María Fernanda Espinosa, para hablar sobre temas de integración y la situación actual del sistema andino de integración. El presidente del Consejo Superior de la Universidad Andina, Simón Bolívar, parlamentario Luis Fernando Duque García, acompañado de la vicepresidenta del Parlamento Andino por Ecuador, Rosa Mireya Cárdenas, y el secretario general del organismo, doctor Eduardo Chiliquín Gamazón, se reunieron este 13 de septiembre con la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, la doctora María Fernanda Espinosa. Durante la reunión con la canciller ecuatoriana, cuyo país asumió la presidencia protémpore de la comunidad andina 2017-2018, fueron tratados temas como la reingeniería del sistema andino de integración SAI, la situación y proyección de la Universidad Andina Simón Bolívar, entre otros. De igual forma, las autoridades del organismo informaron a la ministra Espinosa los avances y logros de las políticas institucionales del Parlamento Andino, su proyección y servicio a la ciudadanía, así como iniciativas clave para fortalecer el proceso andino de integración. El 15 de septiembre, el Parlamento Andino entregó kits de ayuda a familias damnificadas por la avalancha que tuvo lugar en el pasado mes de abril en Mocoa, Colombia. Los integrantes del Parlamento Andino Juvenil para el Postconflicto de Putumayo, en Colombia, junto al secretario general del organismo, doctor Eduardo Chiliquín Gamazón, en representación del Parlamento Andino, realizaron la entrega de kits con elementos esenciales para los hogares de 30 familias damnificadas por la avalancha ocurrida en la ciudad de Mocoa el pasado 1 de abril. Los jóvenes líderes de este departamento, ubicado al sur del país, rindieron un homenaje a las víctimas fatales de la tragedia. El parlamentario andino juvenil César Gabriel Burgos interpretó notas de violín en Memoria y Solidaridad. Esto fue todo por hoy en Actividad Parlamentaria. Para conocer más acerca de nuestros contenidos, consulte nuestras redes sociales y nuestra página www.parlamentoandino.org. Hasta la próxima emisión.